La tragedia haitiana no soporta más demora, estableció Rubén Cilier, viceministro de Política Exterior Multilateral, quien pidió a los países ayudar en la solución del conglomerado humano más pobre del hemisferio. Muchos de ustedes tienen la capacidad de asistir a nuestro vecino a enfrentar esa tragedia multidimensional. Durante el cónclave diplomático, Cilier pidió a los países hacer compromisarios de un clima de paz y estabilidad en Haití. La situación de seguridad y humanitaria afecta no solo a la población, sino que también ejerce una presión insostenible en los países vecinos y de la región en sentido general. Por otra parte, el diplomático dominicano advirtió sobre la amenaza que representa limitar las libertades en los países de la región. La tendencia indica que el progreso democrático global ha sido nulo en casi dos décadas. Algunos de estos casos corresponden precisamente a esta región. Al asumir la presidencia de la 53ª sesión ordinaria, Álvarez dijo que el espacio fue diseñado para el ejercicio de diálogos francos y constructivos. Asimismo, el diplomático Rubén Cilier dejó claro en la Asamblea General de la UEA que la República Dominicana seguirá abogando por el consenso político y representativo en Haití en aras de una solución a su crisis. Vladimir Núñez, Noticias S&N, esta noche.